¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Pues hoy nos encontramos en el Parque Nacional de los Volcanes, al fondo el Volcán de Izalco con su imponencia. Aquel que hace algunos años era conocido como el Faro del Pacífico, está frente a nosotros. Es por eso que con la imponencia del Volcán de Izalco vamos a empezar este video en el cual hoy vamos a subir el Volcán de Santa Ana. Y después de habernos echado unas pupusas, vamos ahorita hacia donde están los guías porque nos van a dar la información y todas las instrucciones para poder subir el Volcán Ilamatepec. Nos vemos pronto. En este momento nos darán las indicaciones para poder subir el Volcán. Bueno, en este momento vamos a empezar ya la caminata. Según las indicaciones del guía, vamos a subir el cerro verde y luego lo vamos a bajar. Así que vamos a ir documentando cada una de las partes. Vamos a ir haciendo pausas. Así que vamos a dejar este corto video hasta por aquí. Ya escuchamos las instrucciones. Ya escuchamos lo que se tiene que hacer y lo que no. Y vamos a disfrutar de la naturaleza. Bueno, yo no sé, algo que no me queda claro le voy a preguntar al guía. Bueno, bajamos un montón de gradas en el cerro verde. A mí me agarró un calambre. Pero regresamos a la calle. A la calle por donde usted ingresa al parque del cerro verde. Entonces ahorita vamos de regreso, vamos a bajar. Y siguiendo esta ruta, pues vamos luego a subir al volcán de Santa Ana. No sé por qué no nos venimos por la calle, la verdad. Creo que estaba un poco más corto porque mucha gente viene ahí que ya no aguanta. Y eso que solo bajaron el cerro verde. Entonces ahorita hay que subir el volcán y la Martepec. Así que vamos a hacer otra parada. Generalmente cuando usted ingresa al parque Cerro Verde se paga unos 50 por parqueo. Y un dólar por el ingreso de personas. Luego ya compramos nuestro palito. Bueno, lo alquilamos. Lo alquilan por 50 centavos. Hay que volverlo a dejar cuando uno viene para arriba. Y ahorita vamos a ingresar en otro lugar que es siempre de mi serie de turismo. Pero que se cancela de 3 dólares la entrada. Y esto sí sería ya lo último que vamos a cancelar. En serio, cuando yo veía los videos de la gente que subía el Inla Martepec. Yo lo veía que todos pasaban alquilando la varita de Moisés. Entonces, ábrete mar. Pero ahora entiendo que es bastante de ayuda. Porque había unas personas cuando veníamos bajando lo que es el Cerro Verde. Traían unos palitos. Entonces, estas varas ayudan a darle soporte a uno cuando va bajando. Entonces, imagino yo que en este camino que vamos a tomar. Nos va a ayudar a poder ser de apoyo en el momento que vayamos subiendo. Vamos a mostrarles cómo se ha puesto el camino ahora. Y es así como se ha puesto. Entonces, usted pone la varita aquí, se apoya y va caminando. Así que, para que lo tenga en consideración. Si usted se quiere venir un día a pasear aquí. Piénselo bien. No venga pasado de peso así como yo. Porque peligroso se muere. Aquí hay gente. Hemos hecho una parada técnica para esperar a más personas, allá al fondo, ahí está el grupo, descansando un poco, bastante agotador, creo que no vamos ni a la cuarta parte, así que ánimo a todos los que vienen aquí, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿cómo se siente? Empezamos un poquito cansada, así que manden un saludo a la gente que vaya a ver este video y díganle que se animen a subirlo, no hemos llegado, pero vamos a llegar, un saludo, todavía no los recomiendo porque no he llegado a la sisma. Así que hay un par de personas, bueno, que van a subir aquí en Ilamatepec y son unos amigos españoles, ¿cómo está ambos? ¿Tal? Así que se animaron a subir en Ilamatepec, sí, ok, ¿qué tal la experiencia en este momento? De momento bien, ella es cansada. ¿Cuántos años tiene? Siete, ¿verdad? Siete y medio, ok, pero quiero contarles, quiero comentarles a la gente, que en la bajada del, cuando estábamos bajando el Cerro Verde, ella venía bien animada, pero ya en ese momento ha hecho una parada técnica, así que, ¿qué les podrías decir a las personas que están en España cuando vengan aquí a El Salvador? Que visiten el Cerro Verde y las playas. Ok, ¿te han gustado las playas? Sí. ¿A cuáles has ido? ¿Cómo se llamaba? ¿Majagual? ¿Costa del Sol? ¿El Sonte? El Sonte. ¿El Tunco? No, el Tunco. Ah, ok. He ido a dos, he ido a dos. He ido a más. Sí, yo ya más. Ok, ok. 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 Excelente. Entonces, y hoy sí empieza lo difícil. Después de haber cancelado, vamos a subir. Miren el grado de dificultad que hay. Anímense. Así bajan la pancita. Hola. Y fíjense que aquí tenemos a una amiga, su nombre es Perla. Ella ha subido aquí. ¿A cuánto estamos, Perla? No, este es el inicio, apenas. Ay, señor, bendito. Yo acababa de decir en un videoclip anterior que estábamos ya a la mitad, pero acabamos de ver que ahí enfrente de nuestras narices tenemos el volcán Ilamatepec. ¿Se pone más complicado? Sí, cuando ya vamos llegando casi, se hace más rebaladizo. ¿En serio? Sí. Así que vamos a verlo, vamos a documentar, a ver quién se caiga, le vamos a poner el sonido de oh no, oh no. Me parece muy bien. Así que lo dejamos hasta aquí, mis amigos. ¿Qué tal, gente? Ya llevamos aproximadamente dos horas de recorrido y ya podemos ir visualizando la cima del volcán Ilamatepec. No sabemos si vamos a poder subir porque si usted logra oír en el audio del video hay bastante corriente de viento. Y ahí abajo en el policía de la politur nos dijo que si las ráfagas del viento continuaban y se hacían más veloces, entonces no íbamos a poder subir hasta el cráter. Sí vamos a llegar al volcán, pero no vamos a poder irnos a tomar la clásica foto que todos los que vienen aquí se toman. Así que vamos a ver cómo salimos y logramos terminar este video súper motivados, súper contentos. Hemos conocido amigos, hemos conocido personas de otros países que están bastante motivados con nuestro país El Salvador. Les quiero mostrar la vista del faro del Pacífico, el volcán de Izalco. Quiero que vean la imponencia que tiene este volcán. Allí podemos ver, mis hermanos, desde este lugar se ve súper espectacular. Vamos a aplicar un zoom por aquí. Creo que se oye cómo está el viento. Esto se está poniendo bueno. Les voy a mostrar lo que nos falta subir. Y ya en ese momento el camino se pone así. Solo es piedra. Así que por eso es que sirve la vara de Moisés. Para abajo va a ser lo bonito, gente. Estamos a punto de llegar a la cima de Mojepec. A alto de todo El Salvador. Ha sido una experiencia buena. Y pese al cansancio, es algo que jamás se olvida. Vamos a dar unas fotos de plata. Pero en este momento estamos llegando. Wow. Es impresionante, gente. Quiero que vean. Bueno, mis amigos, hemos llegado a la cima del volcán Ilamatepec, el más alto de El Salvador. Estamos con un amigo Robert. Y ellos nos visitan desde España. ¿Qué les pareció la experiencia? Sí, entretenido. Eso es, así que lo recomendaría. Sí. ¿Lo volvería a hacer? Sí. Así que mándale un saludo a la gente ahí que nos va a ver en este video. Y recomiende a mi compañía de El Salvador porque a mi lado de San Juan es impresionante. ¿Sí o no? Eso. Bien, mis amigos, estrévase a conocer los lugares que nos dicen que nos comienza El Salvador. Les voy a dejar unas topas, una tona de 10. Gracias a nuestras topas españolas. Y han tomado bien poder venir a visitar lo que es la parte de Turín. Lo que hay en el Salvador es algo impresionante. Yo nunca había venido, ya me he quitado las ganas. He quitado las ganas de poder venir a este lugar. La seguridad fue un poquito costosa por el sobrepeso que tengo. Pero Dios, gracias que lo logramos. Como les dije anteriormente, vamos a darle un beso por ahí de todo lo que se movió. De todo lo que pasamos para llegar a este lugar. Así que disfruten. ¡Gracias! 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 Para que sigamos yendo a más lugares y les traigamos lo que es turismo en el Salvador. Bendiciones a todos. Bye bye.